De tu amor A este jefe Me molesto, caray Pero Marco En esa hora No lo haces nunca Vamos, por reina Por reina, vamos Chávez, necesito que ese carro esté listo para mañana No puedo defraudar a mi cliente, ¿está claro? Escucha, jefe, este también, este también Me faltan manos, ¿usted qué cree? ¿Que yo soy mis manos? ¿Se culpo? Por favor, jefe Necesito que alguien me ayude Si no, no vamos a poder eso, señor Seguero, disculpe Ahí está, este muchacho que te dé una mano Marco, por favor, dale una mano a Chávez porque necesito que este carro esté listo para mañana Ya, vamos, 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 apúrate, apúrate Señor Segueroa Sí, ¿qué pasa? Quiero que me contrate ¿Qué dices? Que sí, que quiero que me contrate Yo no voy a trabajar por una propina Quiero un sueldo, póngame en planilla Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez ¿Qué necesito decirte, caballero? Ya me enteré que estoy en planilla Así es Soy parte de toda esta gran familia Estoy contento Enamorada está recontenta ¿Qué más puedo pedir, hermano? Nada más Muy bien, entonces ¡A chambear, a chambear! ¡A chambear! El mundo se va a acabar Y nada más Y cuando ese milagro realiza El prodijo de amarse Caramba, caballero, qué buena voz No hay duda Usted está perdiendo plata Lo suelo es el canto Debería ser cantante No, nada que ver, maestro Este es mi mundo, los motores Un sueldo fijo, constante ¿Para qué más? Hoy pronto Tú también tendrás la gran oportunidad De convertirte en una estrella de la música Así que prepárate Porque ya llega a las pantallas El reality show musical Que te lanzará la fama Y cambiará tu vida para siempre La fin de estar Muy pronto Tú Puedes ser el próximo ídolo La fin de estar ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Tiene el carro encima! ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Levanta, levanta! ¡Toma, hay que hacerlo! ¡Ságalo! ¡A rápido! ¡Ságalo! 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 ¡Ya! ¡Marco! ¡Vámonos! ¡Marco! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Marco? ¡Marco! ¡Me duele! ¡Marco! ¡Me duele! ¡Tiene tranquilo, Marco! ¡Tú has algo! ¡Tiene algo! ¡Me echarle aire! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta ahí! ¡Te despido por acá! ¡Oh, qué haces! ¡Se van los carros! ¡Vaya! ¡Marco! 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 ¡Qué pasa, señor mío! ¡Qué te pasa, Marco! ¡Tranquilo! ¡Ya me he ido a las bomberas! ¡Tranquilo, Marco! ¡Tranquilo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Tranquilo! ¡Marco! ¡Discúlpame, no! ¡No fue mi intención! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Que no fue mi intención! ¡Tú sabes que yo no lo haría! ¡Yo no lo haría así! ¡Incensionalmente, Marco! ¡Perdóname, por favor! ¡Vete! ¡Vete, mi padre! ¡Vete! ¡Porque si no te voy a agarrar y te voy a matar! ¡Vete! ¡Marco! ¡Cúchalo, Marco! ¡Que te vayas! ¡Tranquilo, tranquilo, ya! ¡No, vete! ¡Lábrate! ¡Vete, hermano! ¡Vete! Marco, tú sabes que yo no lo haría así, nomás. ¡Perdóname, chame! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya, vete! ¡No, vete! ¡Más, vete! ¡No, Marco! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ah! ¿Por qué lo traje? ¡Vaya, querido! Ya, pues, Marquito, levanta el ánimo. No estés así todo bajoneado. Mira, conversa con ella. ¿Segurito que se regalan las cosas? Yo estoy seguro, yo estoy seguro. No sé, compadre. Lo único que sé es que la quiero un montón y no quiero perderla. Ya, pues, cuñado. Entonces, lucha por ella, pues, cuñado, lucha por ella. Mira, no sé, mándale flores, cántale una serenata. Porque, mira, hay un gran dicho. Donde hubo fuego, cenizas quedan, cuñado. Bueno, Romano, ¿cómo has dicho? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Caramba, Chávez, ¿cómo Chávez tanto, ah? Para que veanme, cuñado, la expedienta, la expedienta. Mira, cuñado. Qué chistoso. ¿Qué pasa aquí? Un gran mecánico. Ahora te quiero ver, ¿ah? Este problema si es entre tú y yo. Cuñado, yo no sabía qué hacer. Pensé que nos iban a matar. Y cuando escuché los disparos, ya me hicieron falta pañales. Cuñado, ¿por qué no lo denuncias? ¿Cómo se llama ese tipo? Se llama Lenny, compadre. Pero, ¿sabes qué? Dejemos la cosa así nada más. ¿Qué? No creo más problemas. Olvídate, ya pasó. No, sí, pues, cuñado. Uy, jefe, 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 jefe. Sí, bueno, sí, bueno, la batería, compadre, la batería hay que comprarla. Sí, los perros. Jefe, jefe. ¿Puedes saber qué pasó? Me llamaron diciendo que se escuchó un disparo en el taller. ¿Un disparo? Sí. No, no fue nada. Yo le explico, yo le explico, yo le explico. Viene un muchacho amenazado con una arma, disparó al aire, pero sin problema. Tonto. ¿Cómo? Aguanta, aguanta. Aguanta tu carro. ¿El problema ha sido contigo? ¿Qué te pasa, Marco? ¿Me quieres estar a perder el negocio? No, señor, disculpe, me hay una explicación. Todo tiene una explicación. Mira, Marco, los chismes corren rápido aquí. La gente no va a venir por miedo a que vuelva a pasar otro escándalo así. ¿O acaso crees que la gente quiere que le huelen la cabeza mientras nosotros le hacemos mantenimiento al carro? No, señor, de ninguna manera. Tiene razón. Disculpe usted, no vuelve a suceder. No, no, muchacho, las cosas no son así. Así que ahora, por favor, vamos a mi oficina para pagarte todo lo que has trabajado durante todo este mes. Porque tú, tú ya no trabajas más acá. Y pasa.